La cirugía fue la mejor decisión que he hecho en su día, pero la verdad vale mucho la pena. Miguel Ángel es un paciente de 66 años a quien operé hace 13 años de presbicia mediante el implante de unos lentes intraoculares multifocales en ambos ojos. Es operado en el 2007, estaba en el 2020 y su visión es perfecta, 20-20 todavía, como es del presbito de la cirugía. Quería su testimonio, ¿cómo te encuentra Miguel Ángel después de todo este tiempo? Estaba perfectamente bien doctor y muy contento con los resultados de la cirugía que usted me realiza. Realmente yo no veía, sino a lo lejos, pero la vista de cerca no me funcionaba. Era como ver un periódico, era como ver un código de barras para leer. No podía ver si me levantaba de la cama, no veía por donde iba en la noche, por donde caminaba. Y constantemente tenía problemas, pues en la situación recuperé la vista al 100% y aún la conservo después de 13 años de cirugía.